Hola, bueno, espero que me estén escuchando, vamos a esperar un ratito antes de comenzar con la clase, que se vayan conectando personas. Gracias. 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 Estoy perdiendo observadores por no hablar Hola a todos y todas Estamos esperando un ratito Para ver como Que se vaya conectando Algunas personas más Y en tres minutitos Empezamos con la clase Que como sabrán Tiene que ver con pensar un poquito Los sentidos de la patria Un tema que más candente En este momento no podía estar Que es una de las discusiones Que están poniéndose en discusión En estos momentos más que nunca Sobre todo en este contexto Donde las decisiones que se van tomando Son analizadas y pensadas de manera diferente Así que vamos a esperar unos minutos Y empezamos Gracias por ver el video Saludos a los compañeros de Bragado Que los veo que saludaron Benito Juárez Que bueno Pelegrini Bueno esto de Toda la provincia Ok Bueno Les voy a ir contando un poquito Quién soy Y Y qué vamos a hacer hoy Sí Bueno Mi nombre como habrán visto en el afiche Es Maximiliano Rúa Soy antropólogo Soy Investigador De la Facultad de Filosofía y Letras De La Universidad de Buenos Aires Dirijo Un equipo Destinado a investigar Cuestiones que tienen que ver Con problemáticas Socioeducativas En contextos escolares También estoy a cargo De La cátedra De Didáctica especial Y prácticas de la enseñanza De la antropología Que es Con la Asignatura Con la que los estudiantes Terminan La El área del profesorado De De la carrera de De la carrera de antropología En la Facultad de Filosofía y Letras Personalmente Mis temáticas de investigación Son variadas Pero en general Trabajo En todo lo que tiene que ver Con los procesos de construcción De conocimiento En contextos escolares Específicamente Me focalicé En cuestiones Relacionadas con el aprendizaje Con los sentidos Y con las prácticas Que se construyen En relación al aprendizaje En la escolarización primaria He trabajado en diferentes lugares Realmente Antes de que nos Nos atravesara Toda esta nueva forma De vivir Todas las nuevas prácticas De vivir Estaba trabajando En la localidad De Pinamar Haciendo un estudio Etnográfico Con niños De primer grado En escuelas Primarias De Pinamar Específicamente En el primer grado Analizando un poco Cómo Se construye La práctica colectiva De aprendizaje Entre los niños Y de qué manera Se conceptualiza Lo que es Ser o no ser Pinamarense En ese contexto Bueno Así que un poco Este soy yo Les voy a contar Un poco De qué va La charla de hoy Voy a Si interrumpo Para mirar O cambio la vista Es que miro El whatsapp Para ver si Si está Se está transmitiendo bien Y todo eso Y están todos escuchando Voy a cambiar Les voy a Preparé un pequeño Powerpoint Para ir como Guiando La conversación Entre nosotros Si La clase de hoy Y para Que nos permita Reflexionar Sobre algunas cuestiones Relacionadas A lo que Entendemos Que es la patria Si Así que les voy a Poner el Powerpoint Ahí estamos Los sentidos De la patria Y como verán Hay dos palabritas Acá Que me gustaría Explicar un poquitito Antes Si Una es sentidos Y otra patria Como les dije Soy antropólogo Los antropólogos Solemos Trabajar La manera O las prácticas Y entre ellas Están las prácticas Escritas Y de habla A partir de las cuales Las personas Construimos El conocimiento social ¿No? Y construimos Nuestra vida En sociedad Entonces La palabrita Sentidos Da cuenta De De explicitar Que No existe Un solo sentido Sino que hay Múltiples sentidos Sentidos que Están en disputa En discusión En trabajo Y que tienen que ver Con la manera En que cada Colectivo social Interpreta o analiza Un determinado Aspecto De la vida Colectiva En este caso Vamos a tratar De pensar un poquito Qué entendemos Y qué sentidos Circulan En relación A la patria Por eso Verán al lado Que en este cuadrito Aparece Una perspectiva Histórico Etnográfica Y la presentación Porque estas cuestiones Tienen que ver También con Pensar Formas De transmitir Y de construir Estrategias De enseñanza Aprendizaje En diferentes contextos Está hecha Como si ustedes Estuvieran Recorriendo un museo Porque Nos parecía Interesante Que de alguna Manera Pudiéramos Ponernos En el punto De vista Del que está Observando Que tiene que ver Con pensar También algo De la manera En que la antropología Reflexiona Sobre Los procesos Históricos Sobre lo que Vivimos Vamos a Pasar a la siguiente Filmina Vamos a Abordar Además Vamos a Relacionar Esto Revisando un poquito Ya que se cumplen Los 200 Años De Manuel del Grano Vamos a Revisar un poquito Esto a la luz De eso A la luz De la historia De nuestra historia Pero antes Me gustaría que veamos Algunas cuestiones Relacionadas Con lo que Entendemos Que es la patria No sé Si ustedes Estarán viendo Porque la verdad Que no sé Cómo se ve El tamaño En el que se ve La verdad Que pensé Que si iba a ver Como más grande La pantalla completa No logro ver Como ustedes Lo están viendo Así que Los voy a leer Un poco ¿Sí? Y la pregunta Que me hago Es por qué Sentidos de la patria ¿No? Y creo que lo primero Tenemos que repensar Es este concepto De patria Y hay muchas acepciones Pensarla un poquito La categoría ¿Sí? Porque Cuando uno analiza Una determinada categoría Que una categoría Implica también Un conjunto Una práctica Algo que hacemos Algo que nos organiza Tenemos que poder Historizar un poco Y buscar un poco La etimología Y ahí yo les copiaba No sé si lo llegaran a ver Pero que En la definición Que La Real Academia Española Utiliza Para La palabra Patria ¿Sí? Hace referencia A lo que se entiende Que es La tierra natal ¿Sí? O adoptiva Que luego ¿Sí? Es ordenada Como nación Y acá aparece Una primera relación ¿Sí? Nación Patria ¿Qué relación hay? ¿Sí? Pero que principalmente La patria Está vinculada A las relaciones Que establecemos A las vinculaciones Afectivas Emocionales A nuestra historia A nuestras tradiciones Nuestra cultura ¿Sí? La patria Está vinculada Con eso actualmente Es clasificada De esta manera Y es pensada De esta manera ¿Sí? Y también Es pensado Como el lugar Actualmente En el que se nace Viene de una expresión Latina Que era Terra patria ¿Sí? Que tiene que ver Con la tierra ¿Sí? Paterna ¿Sí? O de los antepasados De entrada Estaba pensada Como algo Relacionado Con los antepasados Esto también Esto también Tiene que ver Con los continuos Desplazamientos Que se dan En el continente europeo Y entonces ¿Cuál era tu patria? No necesariamente Implicaba Que tuviera que ver Con donde en ese momento Estabas viviendo Esto es algo Que se mantiene En la actualidad Y que a veces En algunos lados Es vivido de esa manera Y en otros No ¿No? Hay muchos casos A lo largo De la historia Y a lo largo De nuestro Mundo De situaciones En los cuales Se habla De despatriados O de gente Que no tiene patria ¿No? De los apatrios Bueno También es una categoría Que ha tenido Transformaciones ¿No? Los primeros inicios Después se retoman En el siglo XVI En el siglo XVII Y se utiliza Para hacer referencia Específicamente Al lugar de nacimiento Pero También Ahí es donde empieza A cobrar fuerza Que patria Empieza A dar cuenta De un determinado Colectivo ¿Sí? De un conjunto De personas Ya no es solamente Donde se nace No es solamente Donde están Nuestros antepasados Sino que la patria Empieza A configurarse A partir de un conjunto De elementos Que identifican Ese colectivo ¿Sí? Y que de alguna manera Lo diferencia De un otro colectivo Se empieza A configurar Esta idea De hecho El cristianismo Utilizaba La palabra patria Quizás Para hacer referencia Incluso A su idea cristiana ¿No? Tu patria Es el cristianismo Es el cielo Es el lugar A donde voy a ir ¿No? Veo los comentarios La patria Es el otro Ahora vamos a ir Con la frase Esa tan interesante Que tiene que ver Con alguna De estas cuestiones De hecho El compañero Que hace el comentario Dice La patria Es el otro No la otra Ni el otro Por eso Me parece interesante Recuperar un poco Históricamente Fíjense como Incluso cuando hablamos De patria La palabra Es femenina Pero luego Después En su uso En su descripción Se asocia A lo masculino Al padre Y al antepasado No al antepasado O le antepasado Si le gusta Pero ahora Vamos a recuperar Esa idea Porque está buena Y es algo De lo que Está bueno Que pensemos Bueno En el siglo Dieciocho Es cuando Empieza a asociarse Más que nada Con la Idea de nación ¿Sí? La patria Hacía referencia A cuestiones Como le decía Geográfico Y diríamos Los antropólogos Entre comillas De alguna manera Culturales ¿Sí? Relacionales Vinculares Afectivas Empieza a configurarse No vamos a hacer Un relato De todo esto Porque no es el foco De la charla Pero si es importante Que lo tengamos en cuenta Las transformaciones Que se van dando En todo ese periodo Tienen que ver Con la configuración De una organización Política particular En Europa Esa organización Política particular En Europa Empieza a configurar La idea de nación Nación y patria Empiezan a asociarse ¿Sí? No de cualquier manera No de cualquier manera Sino que Como Desencadenamiento De conexiones Que hay Previas En el siglo Anterior Entre Rey y patria O reino Y patria ¿Sí? Esta idea De el rey Como O mi rey O el rey Como símbolo Que representa La totalidad Cultural De un determinado Colectivo La totalidad Social De un determinado Colectivo Es algo Es algo Que ya está Desde el siglo XVII Y que en el XVIII Se termina De configurar Y acertar Ustedes habrán visto Que Bueno Hay diferentes sistemas De gobierno En nuestro mundo Digamos Los españoles Por ejemplo Tienen Tienen al rey Que representa De hecho Es el rey En España Una vez que Se producen Las elecciones Para elegir Quién va a gobernar Qué partido De qué manera El rey Es el que reúne A los partidos Para investir A alguien Es el que Le otorga El poder De gobernar Una determinada nación Y poniendo Una determinada patria En algunos lugares Sigue funcionando De esta manera No solo es ahí Inglaterra Tiene otra lógica De organización Pero algo similar La patria En este caso Representada por el rey O la reina Es lo que Alucinaría A ese colectivo Que a priori Ya al interior De una nación No necesariamente Es igual Que es lo que Empieza a surgir A partir del siglo XVIII Y automáticamente En este siglo XVIII Empieza a Se empiezan a agregar Sentidos Diferentes A la noción de patria Sentidos diferentes A la noción de patria Porque lo que se agregan Son prácticas diferentes De sostener Lo que es patria En cada uno De estos colectivos No era lo mismo Quienes continúan Con sistemas monárquicos ¿Sí? Que empiezan A organizar Algún tipo De representatividad Más democrática O democrática En términos Electivos ¿Sí? Y todo esto está Además Vinculado Con todos los procesos Revolucionarios Que se dan en ese En ese momento histórico ¿Sí? Es el momento De la ilustración Es el momento De la enciclopedia Es el momento Es el surgimiento De los patriotas Es el momento En que se acuña La idea de patriota ¿Sí? Y donde patria Y nación Quedan muy asociadas Quedan muy asociadas Perdiendo ya ¿Sí? Unos inicios De organización Y de forma De pensar Que estaba Más vinculada Más vinculada A Un colectivo Que tenía en común Una tierra Y un conjunto De relaciones ¿Sí? Ya la La organización De una determinada patria Podía incluir Colectivos diferentes A su interior Todo esto En este periodo histórico Que estamos hablando Se traslada ¿Sí? Y entra a jugar De manera Determinante Todas estas nociones Y estas transformaciones En relación A lo que se entiende Que es la patria En nuestro 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 país En nuestra nación Por eso vamos a Establecer una relación Y aprovechar El aniversario Para pensar De qué manera O cuáles eran Los sentidos Que Manuel Belgrano En ese momento histórico Ponía en juego Producto de su experiencia En relación A la patria ¿Sí? Vamos a cambiar La filmina Bueno Acá tenemos Una Un cuadro ¿Sí? Este cuadro Lo doy en haber visto Porque hace poquito Cuando En la revista Creo que En no sé En varias revistas En los últimos tiempos Circuló O se presentó Este cuadro Porque es icónico ¿Sí? Y porque es uno De los pocos Que hay Es un cuadro Del siglo XIX ¿Sí? Donde lo que está Representada De alguna manera Es un grabado Que representa El momento En el que Belgrano El 27 de febrero De 1812 Presenta Al ejército Revolucionario La bandera Acá nos aparece Un nuevo elemento ¿Sí? Digo Si este elemento Tiene que ver Con entender Qué significa La bandera Y qué relaciona Entre la bandera Y La patria Como podrán ver Espero que lo puedan ver La verdad No sé Si se llega a ver mucho No sé el tamaño De lo que están viendo Hay como una enorme Diversidad De sujetos Representados De personas Representadas En este cuadro ¿Sí? Tenemos Desde soldados Tenemos gente Más morena Más de Tezblanca ¿Sí? Pero lo que hay Es como un Momento En el cual De alguna manera Belgrano Tocándose el corazón Asocia Su vínculo Con esas personas Y con la bandera Argentina Un vínculo Que De alguna manera Marca Su Devoción Y su lealtad A la patria Y a ese colectivo Que conforma La patria Y que está Representada ¿Sí? En la bandera Argentina Ahora Esto que aparece De esta manera Simbólica Y detenida En este grabado Y que tiene que ver Con la construcción Que hacemos Históricamente De nuestros Momentos Ha sido repensado ¿Sí? Y es repensado Permanentemente Esto Tiene un doble sentido Es muy interesante Que podamos construir Sobre todo En situaciones De enseñanza Aprendizaje En ámbitos Primaria Secundaria Ya en terciarios Las cosas se repiensan De otra manera Esta Esta relación Con un objeto Como la bandera La patria Y un determinado Colectivo Que conforma Esa patria No obstante Es importante Que podamos ver Que este concepto De patria No es algo fijo Incluso Es interesante Que lo podamos pensar Como algo no fijo Porque podemos pensar Estos diferentes sentidos Porque además Tampoco fue algo fijo Para Manuel Belgrano En su momento ¿Sí? Vamos a ver Algunos momentos De Belgrano A lo largo de la historia ¿Sí? En los cuales Él Ha tenido relaciones Diferentes ¿Sí? Por eso la pregunta Que nos hacemos Ahora Voy a cambiar la filmina La pregunta Que nos hacemos Es ¿Qué sentidos De la patria Conformaban La vida cotidiana Del siglo XIX? Y acá empezamos A traer algunas Categorías ¿Sí? Propias De la antropología Porque Como les decía Mi idea acá Nuestra idea O la idea de esta clase No es reemplazar Ni dar una clase Sobre Belgrano O sobre la historia De Belgrano Porque eso lo pueden Recuperar De múltiples formas Digamos Y si hay Además de que Los historiadores Son los especialistas En estas cuestiones Los antropólogos Solemos ponerle Foco en la vida cotidiana ¿Sí? De hecho Hay Muchos Historiadores Y antropólogos ¿Sí? Que en sus enfoques Teorico-conceptuales Han relacionado Lo que se entiende Que es O la relación Que existe Entre antropología E historia ¿Sí? Esta relación Entre antropología Esta relación Entre antropología Y historia Es muy interesante Porque permite Repensar Dos lógicas De problematización De análisis Ya es Dos lógicas De enseñanza De un mismo De una misma Temática ¿Sí? Entonces ¿Qué entendemos Por vida cotidiana Los antropólogos ¿No? Y acá Apelamos a A una Filósofa Que se llama Ángela ¿Sí? Que ella hace O plantea Que de alguna manera La vida cotidiana Es la vida De todo hombre ¿Sí? Es donde Se despliega La vida De todos nosotros ¿Sí? Donde Es el lugar Que le asigna La división Del trabajo Intelectual Y físico Al hombre ¿Sí? Nadie Está exento Nadie Consigue identificarse Con su actividad Humana Dice ella Específica Hasta el punto De poder Desprenderse Enteramente De la vida cotidiana ¿Qué quiere decir esto? Nadie De alguna manera Puede Llevar adelante O sostener Posiciones En este caso Podríamos decir En relación a la patria Disociado De su vida cotidiana ¿Y qué está Diciendo De su vida cotidiana? Con lo que vive En el día a día Las 24 horas Que atraviesan Con el momento Histórico Y social Que está Atravesando En ese momento Esa determinada Persona ¿Sí? Entonces Nosotros Sostenemos Que la vida cotidiana Se construye En un lugar Estratégico ¿Sí? Para reflexionar Sobre la construcción De lo colectivo De alguna manera Esa construcción De lo colectivo Es lo que veníamos Charlando Y que tiene que ver Con lo que se entiende Que es la patria Porque lo colectivo ¿Sí? No es algo Que se organiza De única O una única manera ¿Sí? Que adquiere Formas diferentes ¿Sí? Y otra cuestión Interesante Es pensar ¿Qué lugar Le vamos dando A lo diverso ¿Sí? O a las diversas Relaciones sociales Que configuran A lo colectivo Era un vínculo ¿Cómo él ¿Cómo él también Como dije antes? Como dije antes No es una historiografía Belgrano Sino que es aprovechar En este momento La conmemoración Los años Para pensar La noción de patria Para pensar La noción de colectivo Que en ese momento Se estaba llevando adelante Para que de alguna manera Nos permita pensarlo A nosotros ¿Sí? Entonces bueno Belgrano en 1886 De alguna manera Participa En las milicias urbanas ¿Sí? Es nombrado Por el virrey Y él participa En las Defendiendo El virreinato En ese momento ¿Sí? De las invasiones inglesas O sea que de alguna manera ¿Sí? Belgrano Es un sujeto De la época Y en ese momento Fura lealtad Al virrey De alguna manera Él está ¿Sí? Sosteniendo Siendo parte De ese momento Histórico Particular Es imposible Que él pudiera pensar Esa relación Sin Esa situación Es imposible Que él se pudiera pensar Fuera de su momento Histórico Porque además Es imposible Que se pudiera pensar Fuera de sus prácticas Colectivas Cotidianas ¿Se entiende? Bueno No obstante En 1810 La velocidad De las transformaciones De esa época Es muy grande ¿Sí? Uno Yo creo que en la actualidad También La velocidad De las transformaciones Son muy grandes Lo que pasa Que por ahí Uno las puede ver Con la distancia histórica De otra manera ¿No? Pero fíjense Como con muy poco tiempo Porque aparte Es una época De mucha transformación social ¿Sí? Él participa En la fundación Del río de la pata Y hay un fenómeno Muy interesante En 1810 Que es Bueno Nada Conocen No lo voy a relatar acá Pero bueno Las transformaciones francesas En España La caída del rey Y él funda un partido El carlotismo ¿Sí? Que tenía que ver Con 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 la infanta Carlota Que era Si no me equivoco La hermana Del rey de España Y estaba casada Con un príncipe Con un príncipe Que en ese momento Estaba Era regente De Portugal Pero que estaba En Brasil Porque en ese momento De alguna manera También había sido Desplazado a Brasil Porque Porque Portugal Estaba en conflicto ¿No? Bueno Él funda un partido En 1810 Este Este partido Carloto De alguna manera Apoya ¿Sí? Esta posibilidad De encuentro La posibilidad De alguna manera De Establecer Una relación Diferente En ese momento Con El reino De España A partir de Apoyar A la A la A la infanta Y generar Una relación Diferente ¿Sí? Ya no de súbdito Total En términos De virreinato Sino en términos De bueno Haber una relación De otra Otra relación Política Con el reino Esto Nada Es Es un dato Medio anecdótico En general No se pone mucho En juego Con Belgrano Pero tiene que ver Con entender Que también Belgrano Era un sujeto De su época Cuando digo Belgrano Era un sujeto De su época Él actuaba En la dinámica De las diferentes Posiciones Colectivas Que había En ese momento La revolución De mayo Acelera Este proceso Acelera Sus cambios Sus posiciones Él es uno De los principales Dirigentes En ese momento Es uno De los sujetos Más activos Más presentes En toda Esa En toda Esa época Es un Gran Defensor ¿Sí? Y entra En la discusión ¿No? Conocen No voy a Relatar Cada uno De los hechos De De la De lo De lo que sucede En esa semana De mayo Pero Sabemos que Ahí hay dos Posiciones De construcción De patria ¿Sí? Hay múltiples Posiciones Pero hay dos Posiciones Que tienen Que ver Con un poco De seguir Siendo un Virreinato Con mayor Autonomía Del reino O de Independizarse Totalmente ¿Sí? Él es un Partícipe De los Que están Vinculados Más con la Independencia Con la Separación Está asociado Más a Caste Y a Paso ¿Sí? De hecho Es como De alguna manera Él es vocal Además De esa Primera junta De gobierno ¿Sí? Es como Todo un proceso De transformación También entendamos Que todo esto Sucedía En Buenos Aires ¿Sí? Y que la idea Y las nociones Y las discusiones Que se daban También tenían que ver Con el foco De lo que pasaba En Buenos Aires El Virreinato Era algo Mucho más amplio Donde sucedían Y había una diversidad Enorme De posiciones En relación A lo que se entiende Que es la patria Y más aún En relación A la conformación De un colectivo Bajo una determinada Bajo una determinada Figura ¿Sí? Hacen algunos comentarios Que no puedo Seguir Pero Voy y vengo Pero Esto recuerda Que Belgrano No fue del todo Improvisado No, claro Es que Era Acá El compañero Felipe Aguirre Y recuerda Que no es No, claro Él no era Un improvisado No, al contrario El improvisado Militar Dice No, es que En ese momento No, no La dimensión De sujeto total Era mucho más amplia ¿Sí? Acá tendríamos Que derivarnos A la historia O a cómo Se pensaban Los procesos Formativos En ese momento Histórico Hago un pequeño Un pequeño corte En relación al comentario Del compañero Los procesos Formativos En ese momento Eran mucho más amplios Porque en realidad Lo que no estaba Totalmente Delimitado Es lo que hoy Entendemos como disciplinas ¿Sí? Entonces los sujetos En sus procesos Formativos Los sujetos De determinada clase social De determinado acceso Económico De cierto sector ¿No? No todos Tienen una formación Muy amplia ¿Sí? El granos Fue periodista Militar Tenía una formación Muy amplia ¿Sí? Y esta era la noción Que había ¿Sí? También imaginemos Una cantidad De personas Una cantidad De sujetos Con posibilidades De participar De la vida pública Mucho más reducida Que la actual ¿No? Entonces Esta idea De totalidad Formativa Era diferente A la época Sin duda El granos No era un improvisado Militar Al contrario Tuvo su formación Militar Pero sigamos Veamos algunos hechos Más de la historia De la historia Belgrano Él En 1812 ¿Sí? Estábamos en 1810 Recuerden Estaban las dos posiciones Sabemos Que posición Termina Hegemonizando Conocemos La historia No la voy a repetir Porque no es El foco General de esto Pero hay un dato Importante Que es cuando Él asume La jefatura Del ejército Del norte En 1812 Y es un hecho Importante Porque él Ahí Entra A disputar Tiene que partir Al alto Perú Y sobre todo Para discutir Entre los realistas Y los patriotas En ese momento Fíjense Como las figuras Que hoy La historia Construye Hoy Hace tiempo Ya construye La figura Del realismo La figura Del patriota La idea De patriota Está asociado Ya A la independencia A la independencia De España Y a la Tierra A la tierra El lugar espacial Físico En el que Se configura Es el momento Que nos recuerda Y que está vinculado Con ese primer grabado Que vimos Antes Donde se muestra La bandera Con los colores Y blanco Celeste Hay muchos debates Sobre eso Yo creo que Hay momentos En que los historiadores No se ponen nunca De acuerdo Porque como ellos Tienen una noción De verdad Y la verdad Es algo Que depende Del momento histórico Del punto de vista Hay diferentes razones Lo que no puede ser negado Es que los colores Dan cuenta También de los borbones Y los colores Borbones Eran eso Lo cual no niega Que también tuviera que ver Con la imagen De lo celeste Del cielo O sea Los sentidos De la patria No tienen por qué Ser uno Pueden ser múltiples Y de hecho La vida De todos nosotros Cotidianamente Es múltiple Va moviendo Como el grano Va cambiando La noción De patria A medida que su vida También se va transformando Porque todos nosotros Vamos cambiando Es esa La manera En que tracitamos La vida cotidiana ¿Sí? 1815 1814 Es enviado Como director Supremo De las provincias Unidas Del río La plata ¿Sí? Para negociar El reconocimiento De la independencia ¿Sí? En Europa Ahí hay unos Intereses Lo envían con Saavedra Si no me equivoco Y ahí hay unos Interesantes también Debates al interior De los historiadores Que tienen como estos datos De la idea De lo verdadero Lo falso Lo concreto Y arman Como una Toda una discusión Historiográfica Pero hay unos datos Interesantes De color En relación a que Creo que es mandado Saavedra Y que del grano Va Sin saber Las cartas Que Saavedra Tenía Sin saber Que Saavedra Estoy dudando Si es Saavedra Bueno Sin saber Concretamente El 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 contenido De la negociación ¿Sí? El contenido De la negociación Que se planteaba ¿Sí? Había un escenario De negociación Donde había varias posibilidades ¿Sí? Acordar No acordar Separarse del todo Autonomía No autonomía Recuerden que en ese momento Se empiezan a construir Nociones De colectivo ¿Sí? Asociados a la nación Como les decía antes Asociados a una Autonomía Mayor o menor Política De decisiones Y tenemos Toda la configuración Que Inglaterra tiene En relación A lo que se entiende Que es la patria Y lo que se entiende Que es la nación Lo que se entiende Como commonwealth Que son los vínculos Que por ejemplo Hasta actualmente Tienen con Australia Y con determinados Otros Espacios geográficos Donde El reino ¿Sí? A pesar de ser Una nación diferente Son parte del reino ¿Sí? Que tiene que ver Con esta idea De patria Asociada Con el rey Como algo Que unifica Cultural y socialmente Un determinado colectivo Entonces Todo ese proceso De negociación No obstante Belgrano Estaba muy Con la cuestión De la independencia Él no quería Este tipo de vínculo ¿Sí? Como por ejemplo El vínculo Que construye Australia Con Inglaterra Él estaba más Por la independencia Y por una autonomía Ya en ese momento Empieza a estar muy cercano A empezar a construir Propuestas ¿Sí? Que tienen que ver Con una construcción Más local Más Relacionada Con la cotidianidad De Lo que era El territorio Sudamericano ¿Sí? En 1816 Él participa Como diputado Del Congreso De Tucumán ¿Sí? Es Es uno de los Que discute Y en ese momento También hay otra Anécdota Interesante Del debate historiográfico En relación a una propuesta Que él hace ¿Sí? De que está debatido Está muy debatido Si esto es Hay cartas escritas por él Pero hay un debate Hasta qué punto Era o no era Porque es bastante particular ¿Sí? Él es uno de los que plantea Armar una especie De organización monárquica ¿Sí? Una monarquía Que no era una monarquía Él más bien pensaba En el reino En esta figura de rey O de reina Como podía tener Inglaterra ¿Sí? Que unifica culturalmente Un conjunto de colectivos Diferentes ¿Sí? Unifica culturalmente Un conjunto de colectivos Culturales diferentes ¿Sí? Y le da una unidad Pero a la vez Le da autonomía De alguna manera Él imaginaba Esa figura Para las diferentes naciones De Sudamérica Y propone A los descendientes incas A un descendiente inca En particular Como Como la La figura ¿Sí? Que un Que representaría Esa Esa unidad Sudamericana Un interesante Debate Porque aparte Hay todo un Acá A un pequeño paréntesis Hay todo un lugar ¿Sí? Los incas Tienen como toda una Organización política Tuvieron como toda una Organización política Muy particular Pero muy debatida También Porque tenían como Formas de Organizar y relacionarse Con los pueblos locales Que eran un poco Violentas Un poco Complicadas Pero bueno No importa Muchos años después Él encuentra eso Lo que tiene claro Es la necesidad De la construcción De una figura Colectiva ¿Sí? La necesidad De la construcción De esta idea de patria Que unificara Todo esto que parecía Diferente Y que de alguna manera Para él Tenía que ver Con pensar ¿Sí? Una 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 nación En un marco De una enorme Diversidad ¿Sí? En 1817 También participa De Ya Congreso de Tucumán ¿No? En 1817 Ya él participa De disipar Algunas revueltas Federales Y vuelve nuevamente A tomar una posición De unidad Digamos ¿No? Ya hay caudillos En el interior De todo lo que De todo lo que era En ese momento El territorio Que empiezan a disputar Hasta qué punto Ser parte o no ser parte De ese colectivo Más amplio Que tiene Que se estaba configurando Entonces De esa patria Que se estaba configurando Porque claramente Había experiencias Trayectorias Trabajas Esto es un poco El recorrido De Belgrano Bueno Conocemos la historia Yo no lo voy a repasar Pero yo creo que Esto nos tiene que permitir A nosotros Pensar ¿Sí? De alguna manera ¿Qué sentidos Hoy construimos De patria? ¿Sí? ¿Qué sentidos Hoy estamos pensando De la patria? Vamos a continuar Hay una Me gustaría Una pequeña frase Antes de De Belgrano Para terminar Con Belgrano Y pasar a la actualidad A los sentidos Actuales de la patria Les voy a poner Una frasecita ¿Sí? Donde él hace Una Reflexión Sobre esto Dice Mucho me falta Para ser un verdadero Padre de la patria Me contentaría Con ser un buen hijo De ella Esto es una De las últimas ¿Sí? Y es uno de los momentos Donde claramente Él está construyendo Una idea simbólica De lo que tiene De patria Donde él De alguna manera Se pone En este lugar De hijo Donde no existe La posibilidad De ser padre De esa totalidad Sino que siempre Existe la posibilidad Y siempre se es Hijo de esa totalidad Él se pone Al servicio De la totalidad O sea Del colectivo No se imagina Nunca como el padre De ese colectivo Se imagina Como un hijo más De ese colectivo Acá Él está transmitiendo Una idea De patria ¿Sí? Vamos a ver Algunas cuestiones Que tienen que ver Me gustaría que pasáramos ahora Ya llevamos 40 minutos Pero me gustaría que pasáramos ahora A pensar un poquito O a reflexionar un poquito Sobre Qué sentidos Hay hoy De la De la patria ¿Sí? ¿Qué sentidos Conforman? ¿Qué sentidos de la patria Conforman nuestra vida De la cotidiana Actual? ¿Sí? Hoy ¿Sí? ¿Qué prácticas Colectivas Están presentes En las patrias Que vivenciamos Cotidianamente? Y yo creo que esto es interesante Para llevar a las escuelas ¿No? Qué sentidos de la patria Qué prácticas colectivas ¿Sí? Estamos construyendo ¿No? Esta idea de patria Asociada A lo colectivo Y es algo Que es interesante Para pensar ¿No? Para llenar Y entonces A mí me gustaría Pensar algunos ejemplitos De los últimos tiempos A partir de algunas imágenes Que nos traen Reflexiones Para pensar Qué se entiende Y qué estamos entendiendo Por patria ¿Sí? Empezamos con una Que de alguna manera Tiene que ver Con un sentido De la patria Que en los últimos tiempos Es bastante hegemónica ¿Sí? Que tiene que ver Con todo el debate Sobre la ley De interrupción voluntaria Del embarazo ¿Sí? Más allá De las posiciones Que cada uno Tenga con este tema ¿Sí? Fíjense el cuadro El cuadro está dividido Nos arma De un imaginario De un conjunto De prácticas ¿Sí? Asociadas A la patria Conformada Por diferentes Colectivos ¿Sí? Conformada Por un mismo Colectivo Que podríamos decir Las mujeres Les mujeres Les hombres ¿Sí? Que tienen vinculaciones Diferentes Con un determinado elemento Pero acá Hay una idea De colectivo Que de alguna manera Está tensionándose ¿Sí? Este fue un momento Muy interesante De la historia argentina De los últimos tiempos Y yo creo que tiene que ver Con poder pensar De qué manera Transitamos La relación Con los otros De qué manera Uno se vincula Con el otro Con la otra Con el otro Pero son figuras Que tienen que ver Con el sentido actual Nuestro De la patria Son figuras concretas ¿Sí? Este ejercicio Es un ejercicio Así como antes Hicimos un ejercicio Que tiene que ver Con lo histórico Para pensar Los sentidos de la patria Ahora estamos tratando De hacer un ejercicio Que tiene que ver Con lo etnográfico ¿Sí? Estos dos enfoques Históricos Etnográficos De la antropología Que nos permite pensar En la actualidad Que entendemos Por patria Este es un interesante Punto Que genera debates Y que hoy Sigue generando debates Y que va a seguir Generando debates Pero que además Genera debates Que se van a ir Transformando a lo largo Que se han transformado Imposible pensar Este debate Hace 40 años Imposible pensar Este debate De la misma manera Dentro de 40 años Imposible pensar Los colectivos De la misma manera Hace 40 años Imposible pensar Los colectivos De la misma manera Dentro de 40 años Van a ir Transformándose Y eso va Redefiniendo Lo que se entiende Que es patria En cada momento Porque es histórico Y social Como les decía Veamos algún otro Otro más Menos 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 Polémico O más polémico Si se quiere Para mi gusto Es más polémico Todavía Pero Si se quiere Un poco menos Más inocente ¿Sí? Y por eso Los puse juntos ¿Sí? El gol del siglo Reconocido Por absolutamente Todo espacio Relacionado Vinculado Con el fútbol En el mundo ¿Sí? Y el gol Y el gol Con la mano ¿Sí? Es interesante Es interesante Como De alguna manera Ambas figuras También están Construidas En un mismo Evento De manera Antinómica ¿Sí? Y estas Son figuras Prácticas Cuando digo Figuras Estoy hablando De sentidos Y cuando digo De sentidos Hablo de prácticas Hay quienes Están de acuerdo En considerar Que ese gol Valió Que ese gol Lo valió Pero al mismo Tienen de acuerdo Con que Y además Eso nos interpela Porque la idea De nación La idea De fútbol La idea De que un Colectivo Que patea Una pelota Representa A toda Una patria A todo Otro colectivo Es algo Que nos está Atravesando Y fíjense Incluso En el fútbol Construimos Imaginarios Colectivos De antinomia De antinomia Y es Es interesante No para tomar Posición Sino para entender Y para entender Cómo uno también Va transmitiendo A sus estudiantes Estas figuras Estas figuras Que van constituyendo La historia De la Argentina Actual ¿Sí? Veamos alguna otra Otra más actual ¿Sí? Otra más actual La repatriación Algo que nos tuvo Que ver Con 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 el momento Actual Que estamos viviendo ¿Sí? Esto que sucedió Entre marzo y junio Y que nos afecta Con el COVID Y que Y todo este discurso De Vamos a traer A los patriotas A los muestros Es interesante Fíjense Como acá Aparece nuevamente En este En esta En esta En este En este En este proceso De repatriación La idea De Que hay gente Que es propia De un determinado lugar ¿Sí? ¿Cuáles serían Las diferencias De todas estas personas Estando en España O no estando en España? Bueno Porque son Culturalmente Muy parecidos Simbólicamente Muy parecidos Con muchas Cuestiones Cuestiones Culturales Similares No obstante Hay elementos Jurídicos Que en momentos De crisis Colectiva Emergen Emergen Organizando Un determinado lugar ¿Sí? Un Organizando Un determinado Conjunto De prácticas Y son Planteadas Por los colectivos Como elementos Organizadores De su práctica Cotidiana Y esta idea Casi Heroica De construcción De la búsqueda De alguna manera ¿Sí? De alguien Que tenemos Que rescatar Que cuidar Y al mismo tiempo Cómo hemos tratado A las personas Que volvían ¿Sí? De qué manera Cómo Qué fue configurando ¿Sí? Toda Toda esta cuestión Prefigurada Acá ya no aparece La oposición Al interior Del colectivo Argentina Como en las dos Figuras anteriores Sino que la oposición Acá aparece Para construir Con otros países Y acá A la idea de patria Se le agrega O se configura También la idea De nación Y la idea De pertenencia jurídica ¿Sí? O de presencia jurídica En determinado pasaporte De un lugar Determinado pasaporte De otro Llevate Tus infectados Traete tus infectados Trasládalos ¿No? Acá vemos Cómo es un concepto Presente Con múltiples sentidos ¿Sí? Veamos algún otro Algún otro Otro que tiene que ver Con 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 algo Que nos atravesó Mucho ¿Sí? Que nos atravesó Mucho En los últimos Tiempos Históricos De De nuestro país ¿Sí? El tractorazo Ahí Está mal la fecha Bueno No se preocupen También Nuevamente ¿Sí? Otra Otra construcción Interna ¿Sí? De un determinado Colectivo De un determinado Grupo ¿Sí? Que vivencia Como un enfrentamiento ¿Sí? Como una tensión Entre otro Colectivo Propio ¿Sí? Entonces Están Quien consideran Que ellos Son los que Son dueños De los campos Quienes son Los que Son los peores Que son los grandes Territoriales Están los otros Que dicen No lo somos Territoriales Son los trabajadores Como si construye Un colectivo Jurídico Político ¿Sí? El campo Lo rural Para enfrentarlo O apoyarse Esta idea De colectivo Que quiebra ¿Sí? Que muestra Como en realidad Hay una fragmentación Porque no logramos Construir Una noción Más aludinante Colectiva ¿Sí? Ponen deducido Incluso Esta idea De patria Pero al último Utilizando Quienes estaban A favor Y en contra Utilizan La bandera Ambos Utilizan La bandera O sea El debate Por esa Figura simbólica De lo que es Y no es La patria Representada En Belgrano O representada En la presentación En la bandera Que construye Belgrano Aparece como debate ¿Sí? Veamos algún otro ejemplo Otro también Más actual ¿Sí? Otro que tiene que ver Con lo que pasó Hace días Hace días 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 Los runners ¿No? Este para mí Es un caso Bastante interesante ¿Sí? Porque generó Un odio Sistemático Un odio Un odio Muy grande Entre personas Que estaban corriendo Y entre quienes No corrían ¿Sí? Y entre quienes Cumplían y no cumplían La cuarentena Pero ¿De quién es Esa responsabilidad? ¿Quién juzga al otro? ¿Quién determina Qué colectivo es? Entonces Construíamos a los runners Como los buenos O los malos De la película O como los que tenían Derecho a salir Y no tenían derecho A salir ¿Sí? Como nuevamente La construcción De un colectivo Reductor Como por ahí Comentaba Una compañera Un compañero De las diferencias Al interior De ese colectivo De las diferentes Configuraciones Que tiene ese colectivo ¿Sí? Que no implica Solamente eso Pero a partir De una práctica Traían los runners Porque fíjense Que una práctica Configura lo que se entiende Que es un colectivo ¿Sí? Así como antes Cuando hablábamos De la cuestión De los repatriados Es un Al fin y al cabo Es un pasaporte Un elemento jurídico Acá es una práctica Lo que configura De colectivo También en tensión También en tensión Bueno Para ir terminando Vamos viendo Algunos otros Otros que también ¿Sí? Tiene que ver Con un colectivo Y que como Buen antropólogo No podía dejar De nombrarlo ¿No? Uy Ahí está Ahí apareció Los Cuampos ¿Sí? Y el permanente Reclamo De esos colectivos Que no vemos ¿Sí? Que no vemos Permanentemente Y que configuran Nuestro país ¿Sí? Que son parte De nuestro país Y que muchas veces Estuvieron territorialmente Antes que nosotros En nuestro En nuestro territorio ¿Sí? Y interesante Además Interesante Muy interesante Además Y por eso puse La huipala Como elemento ¿No? Y puse además 200 años ¿De cuándo es esta imagen? Bueno Es actual Pero de cuánto hablamos Que ignoramos Estos colectivos Desde hace 200 años ¿Sí? Y como a pesar De ello ¿Sí? Este colectivo Sigue planteando Este grupo Sigue planteando Una noción De patria Que incluye La huipala Incluye Los múltiples colores ¿Sí? Incluye La diversidad Dentro de la unidad Que es una perspectiva Muy interesante De colectivo De patria Me parece importante Que lo viéramos Y para terminar Una última imagen ¿Sí? Que me gustaría Que me gustaría Que viéramos Y que tiene que ver Con este recorrido Más Museográfico Que tratamos De hacer En la presentación Es esta escultura ¿Sí? Que está En el Museo Malva Ahora Ahora no sé Si sigue estando Creo que sí Porque es de la Es de la Muestra permanente Si no me equivoco Del Malva Acá en Buenos Aires Que se llama Exclusión Pablo Suárez Es una escultura Muy interesante Fíjense Es un muchacho ¿Sí? Pablo Suárez Es un escultor Argentino Que Trabaja Como retomando La Algunas figuras De Bernie Del pintor Bernie Tiene como cierta forma Pero trabajando En esculturas En imagen Y es Un chico ¿Sí? Que en ese momento Está tratando De entrar A un vagón De tren ¿Sí? Y es interesante Porque me parece Que habla Nos habla un poco De todos De todos De todos Y de todos nosotros Y de nuestra Argentina Esta idea De intentando Entrar Y a pesar De no entrar Seguir adelante Adentro ¿No? Y al mismo tiempo De la exclusión De esta situación De desigualdad Donde la construcción De un determinado Colectivo Está atravesado Por conflictos Y está atravesado Por desigualdad ¿Sí? Y está atravesado Por el momento Histórico Que vivimos Todos nosotros En cada momento Como le tocó A Belgrano ¿Sí? Y para ir terminando ¿Sí? Esta pregunta Que yo creo Que es interesante En términos de Que por ahí Alguna Alguna compañera Lo hacía ¿Sí? ¿Quién es el otro? ¿Sí? Cuando pensamos Un colectivo Esto que alguna Convaira dijo La patria es el otro No quise traer ejemplos Había dos Muy interesantes Frases Tanto de Cristina Fernández Kirchner Y de Mauricio Macri Para pensar La patria Pero preferí evitar Esa extrema Dicotomización Aunque es interesante Pensar qué sentido De patria Está construyendo Cada uno De esos proyectos Colectivos ¿Sí? Pero lo nombraban Por ahí en el chat Por eso lo traigo Pero fíjense Qué interesante Que incluida La patria Es el otro ¿Sí? Olvida la otra El otro Y hoy con la discusión En torno al lenguaje Inclusivo Nos abre la pregunta ¿Sí? Nos abre la pregunta Y nos abre una pregunta Interesante Que a mí me parece Que puede servir Para repensar Que es esta idea De Hoy aparece Como Lo inclusivo Lo que Lo que Lo que permite Dar cuenta De toda La diversidad De colectivos Que conforman Una determinada patria Una determinada nación Y una determinada Posición política La idea de Otre ¿Sí? Es algo que Tenemos que pensar Hasta qué punto Otre Es más inclusivo Que decir Otro Otra Otre Utrú Y todas las posibilidades Que tienen ¿Sí? La construcción Del colectivo ¿Sí? Nos abre un debate Político Pedagógico Y es esto Que otros Y otras Están invisibilizados En el concepto De patria ¿Sí? Cómo enseñamos En la escuela La idea de patria A partir de Qué preguntas Cómo nos relacionamos Con las otras Y los otros Yo creo que Es una de las mejores Maneras ¿Sí? De poder pensar La noción de patria Y de poder Volverle a dar Dimensión Histórico Y social A este concepto Que muchas veces Utilizamos Cotidianamente Sin Poner en tensión Y Sin reflexionar Y Y vuelvo a decir Estas figuras ¿No? Que Que termina siendo Más La inclusión De todas las diversidades Dentro de una misma figura O la utilización De una figura Que incluye Todas las diversidades Y esta tensión Está permanente ¿Sí? Las diferentes partes Constituyen el todo De un colectivo ¿Sí? O Es el El todo colectivo Que contiene las partes Y esta tensión Es algo que atraviesa Permanentemente Nuestra práctica En la cotidianidad Es con la cual Nos vinculamos Con los chicos Nos relacionamos Con los chicos Con todos Todo el tiempo Estamos poniendo en tensión Estas cuestiones Y para terminar Me gustaría Dejarles una Una frase Muy interesante ¿Sí? De Belgrano Para Para recordarlo Y para Para pensar quizás Qué ideas tenían En ese momento Cómo las atravesaban Cómo las pensaban Y esta es una de sus últimas Frases ¿Sí? Él dice Mis ideas Se conforman Con las de ustedes Y nada Me anima más Que el bien De la patria Cuyo inclinación Conozco en ustedes Auxiliada De las luces Que yo quisiera tener Es muy interesante Esta noción De patria De Belgrano ¿Sí? Más allá De la Sí Con Sí ¿Qué posición Tenemos con la idea De patria? ¿Qué? Es interesante La construcción De lo colectivo Fíjense Para terminar Para terminar Pensemos un poquito Esta frase Que Belgrano plantea ¿Sí? Mis ideas Lo que yo sostengo Políticamente Socialmente Está conformado Con las de ustedes No soy yo Somos todos Son el ustedes ¿Sí? Y nada me anima más Que la patria Que sería el ustedes Cuya inclinación Conozco en ustedes Solo sé Que es El ustedes El que configura La totalidad Y el colectivo Que al mismo tiempo El colectivo Es lo que me auxilia Cuando Mi yo Mi individualidad Mi posición Particular De clase De punto de vista De posición política Quiere hegemonizar Y quiere tener la razón Es interesante Esta noción De patria Porque nos pone En el lugar Nos pone Nos lleva A un lugar Que es la de El lugar De quienes conducen Y todos nosotros Estamos en espacios De conducción Conducción de escuelas Conducción de familias Todos estamos En espacios vinculados En los cuales Participamos De un colectivo De un colectivo Que de alguna manera ¿Sí? Tiene que dar cuenta ¿Sí? De esas diversidades Y de esas otras Otres y otras Que conforman Ese colectivo Y que muchas veces El colectivo Termina Seleccionando Caminando Uy Uy Disculpen Se cortó Se cortó Justo Justo En el final Supongo que lo estarán viendo Pero bueno Nada La idea era terminar Con esta frase De grano Porque creo que Nos permite pensarnos A nosotros Y pensar De qué manera Hoy Construimos Lo colectivo Construimos La patria Bueno Les agradezco mucho El haber escuchado Fue una hora Exacta Y les cuento Un poco Cuál es La próxima El próximo evento Para quienes Se quieran sumar Vamos a Se va a discutir Sobre filosofía Y escuela En tiempos de pandemia ¿Sí? Y va a estar a cargo De Daniel Berizo Profesor de filosofía De la educación Y de la ética De la Universidad De Buenos Aires Y va a ser El próximo jueves El próximo jueves 18 de junio A las 16 horas Por acá Por contacto Ciencial Bueno Les agradezco Un montón Por haber estado Si quieren Podemos tomarnos Unos minutitos Quieren hacer Algunas Algunas preguntas Y si no Ya pasó Como una hora Y nos estaremos Viendo En el próximo Contacto Gracias Por haber estado Y por haber escuchado Esta perspectiva Antropológica De la patria Y de Y de cómo pensar Y vivir Colectivamente Hasta la próxima Hasta la próxima Y de Y de Gracias.